Hola, ¿qué tal? Hacía tiempo que quería jugar a este juego y por fin ha salido en PC, así que aquí va. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Empezamos The Last of Us, parte 1. Tomy. Tomy, Tomy, escucha. Es el contratista. El contratista. Necesito el trabajo. Ya lo sé. Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana. Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. ¡Ahí va! ¿Qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va, no... ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Habità. No, no, no. Tres. Que es bueno. Y Ora mearde los guys que tienes que bredar. Vas a cariño. Y eso... Y ahora sí se llama. Y ahora sí. Se mueve. Así es. Buenas noches. ¿Hola? Sara, cariño, que se ponga tu padre. Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él. Hay... ¿Tío Tommy? ¿Hola? ¿De qué iba eso? No sé si la niña está dormida. O es el primer zombie del juego, porque... ¿Y cómo se mueve? Oh, porras. Se me olvidó darle esto. Enhorabuena. No eres un fósil aún. Feliz cumpleaños. Querido papá. A ver, nunca estás en casa. Odias la música que escucho. Desprecias las películas que me gustan. Y aún así, logras ser el mejor padre del año. Año tras año. ¿Cómo lo haces? Feliz cumpleaños, papá. Sara. Papá. ¡Jija! Papá' Petsageral. Aumento del 300% en ingresos por infección misteriosa. Hospitales de la zona desbordado. La FDA amplía la lista de cultivos contaminados. Se esperan retiradas masivas. La FDA continúa investigando los cultivos potencialmente contaminados con el hongo. Las primeras listas distribuidas a los proveedores del país desaconsejaban los cultivos importados de Sudamérica. Sin embargo, ahora entran también los de México y Centroamérica. Varias compañías han retirado voluntariamente estos productos de sus estantes. Está previsto que la FDA publique una lista ampliada de alimentos sujetos a... Continúa en la página 3. Policía. Mujer enloquecida mata a su marido y a otras tres personas. Un enfrentamiento con las fuerzas del orden locales terminó ayer por la tarde en derramamiento de sangre cuando la policía respondió a varias llamadas al 911 en West Lake Hills. Al llegar a la espeluznante escena del crimen, los agentes fueron atacados violentamente por Sandra Rivers, que se encontraba en el lugar sin que las fuerzas del orden lo supieran. Ya podías haberte lavado un poco la cara para despertarte un poco, pero no. Sigue todavía en modo zombi. ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección... Ha sido cerca. ...de agresividad elevada y... ...de cara a todos de aquí, ya. ¡Fuga de gas! ¡Eh, vamos! Hay cierta conmoción en la parte de... ¡Nora, nadie se ve aquí! ¡Ah! ¿Qué ha sido? Tan cerca. Justo ahí. Papá. 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 ¿Qué está pasando? Papá. Ese es su teléfono. Ocho llamadas perdidas. ¿Dónde rayos estás? Vale, ese mensaje era de su tío Que por cierto, su tío es Batman Hoy llegaré tarde a casa No me esperes y pide comida para llevar Nos vemos por la mañana, papá Uy, el perro Al perro se lo han cargado Eres tú Sara, ¿estás bien? Sí ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas Quédate ahí atrás Papá, me estás asustando ¿Qué está pasando? Son los Cooper Les pasa algo raro Creo que están enfermos ¿Enfermos? Dios ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven Jimmy Jimmy, no te acerques Jimmy, te lo advierto Dios mío ¡No! Venga, venga Le has disparado Sara Lo vi esta mañana Escucha Está pasando algo muy malo Tenemos que salir de aquí ¿Me estás entendiendo? Sí Tommy, venga Venga ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea Venga Alucer Entra ahí Estás lleno de sangre No es mía Vámonos Dicen que media ciudad se ha vuelto loca Podemos irnos ya Es como una especie de parásito ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego Eh, Sara ¿Qué tal, cielo? Estoy bien ¿Oímos la radio? Sí, claro Gracias Sin cobertura Sin radio Sí, estamos genial El de las noticias no paraba de hablar ¿Dicen a dónde ir? El ejército Está colocando barricadas en la autopista No hay acceso al condado de Travis Significa que hay que irse deprisa Coge la 71 Voy a la 71 ¿Cuántos muertos hay? Seguro que mucha Encontraron a una familia Tommy ¿Qué está pasando? No tienen ni idea Pero hay más ciudades Al principio era solo en el sur Ahora se extiende por la costa este, la oeste Dios santo La granja de Luis Espero que pudiera escapar Seguro ¿Enfermos? No Claro que no ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente Estamos bien, créeme Vale A ver si está bien ¿Qué haces? Sigue conduciendo Tienen un crío, Joel Nosotros también Tenemos sitio Sigue conduciendo Tommy Parad Tú no has visto lo que yo Ya aparecerá alguien Querían ayuda Dios, mal asunto A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo Claro que esperaba Podríamos volver atrás Pero qué coño Vámonos Joder Da la vuelta Dios en mi Tommy Tommy Hostia puta ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto Joder Gira aquí, gira No, no, no Venga va, moveos ¿De qué huyen? Sácanos de aquí Eso intento Oh no No podemos pararnos aquí No puedo pasarles por encima, Joel Está marcha atrás También están detrás Eso, eso, eso ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! ¿Papá? ¡Eh! ¡Eh! Vuelve, cariño ¡Vuelve! Mira, esto es... ¡Vuelve, cariño! ¿Papá? Estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí ¡Cielo! ¿Qué te pasa? Me duele la pierna ¿Te duele mucho? Bastante Va a haber que correr Dios mío Defiéndenos ¡Va, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué? ¡Vale! ¡Vale! ¡Joel, cuidado! Cierre los ojos Cariño ¡No! ¡Vale! 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 La ambientación del juego... ¡No mires, Sara! Es genial. Mírame solo a mí. Vamos a salir de esta. Te lo prometo. No, por ahí no. Ah, me mordió. Por ahí no. ¿Por aquí? ¿Por el callejón? Ah, por el callejón, vale. ¡Ya! ¡No! ¡No! Está muerto. Joder. Casi llegamos. Ya casi hemos llegado. ¡Entran por la verja! ¡Venga! ¡Buscad una salida! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío Tommy! ¡Vemos allí! ¡Rápido! ¡Papi! ¡No podemos dejarlo aquí! Va a estar bien. Casi llegamos. ¡Se están acercando! ¡Papá! Tranquila, cielo. No hay peligro. Tranquila. ¡Eh! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! Es mi hija. Se ha roto la pierna. ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi y el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! ¡Papá! 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 Por favor, no. ¡No! Dios, no. Sara. Vale. Mueve las manos, cielo. Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien, aguanta. Voy a levantarte. Lo sé, sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo, lo sé. Sara. Cielo. No me hagas esto, cielo. No. No. No, Dios, no. Por favor. Dios. Por favor. No me hagas esto. Dios. 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 Gracias.